Estos individuos dejan de ser humanos, son el santo. Y bueno, nunca nos defraudó hasta ahora, siempre hemos confiado en él. Si no le cumplís al santo, como se dice en corrientes, el santo se da vuelta. Soy Ariel Alegre, tengo 27 años, justamente hace 27 años que participo de esta fiesta patronal. Llega desde una cultura africana, justamente es por eso por ahí que la característica de la fiesta esta es de los cambás, que Kambá significa negro. Estos individuos dejan de ser humanos, son el santo. Se termina la misa y arranca el baile, hasta el otro día, a las 6, 7 de la mañana, hasta que se vayan dos. Condenado por tu amor, canta nuestro amigo Raúl González, y dice así de esta manera. Se siente, se siente, soy afro, vengo de corrientes. Se siente, se siente, se siente, soy afro, afrodescendiente. Se siente, se siente, soy afro, vengo de corrientes.